Soy Warrior y bueno, estoy aquí con mi balonisita Hola Y bueno, pues volvemos en NBA 2K13 Como puede ver, ya es de día, ya es la iluminación va mucho mejor Esta luz, no sé por qué, no se ve bien Y bueno, esta, no sé si va a ver bien otra vez En el anterior episodio puse una camiseta blanca que ponía Warrior Y bueno, y esta es la otra, no sé si se ve muy bien O lo enfoca, o yo qué sé Pero pone Warrior Y la verdad es que me hizo bastante gracia Y bueno, vamos a empezar con el partido Y bueno, vamos allá Pero los Lakers son los hitos Eh, yo soy los Miami Hits Contra los Lakers, partidazo Os pongo aquí solo los buenos partidos, eh O sea que ayer fue los ¿No está? Fallo, 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 fallo ¡Huevo! No, no, fallo porque le he tirado mal sin querer Eh, en el anterior episodio eran los Houston Rockets Y me hizo un buen partido las cosas como son Vamos, Lebron James Pero en el primer cuarto no se te gasta más No, en el primer cuarto no se gasta No, se gasta, o sea, pero que no se vacía No se vacía, pero sí que se gasta No, pero, pero se llena Si no se pararía ¡Pum! Vamos 89, tú Ah, bueno, lo pongo propaganda ¿Y qué? Ahí le ponía no sé qué Sí, la propaganda O sea, la publicidad Sí ¿La pone? No, ese es lo que tal Está en la hija ¡Ni vas! No, Kobe Bryant, ¿qué quieres? Yo iba a decir Lebron James, ¿sabes? No, Lebron James no está en mi equipo Ya, ya No, no sé Mira cómo me meto, mira cómo me meto aquí Madre mía ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Pum! 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 ¡Ven aquí! Está el perro ladrando, bueno, gruñendo A lo mejor sale en el vídeo ahora ¡Cállate! Es que si no, no se caña Ah, vale Pues no sé si lo estaréis viendo ahora Lo hice a mi perro ¡Oh, qué buena esa! ¡Lebron James! ¡Mira cómo me voy! ¡Por favor, pásadme la! ¡Que quiero hacer un mate! No, haces ¡Pum! 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 ¡Oh! Me está chacando un huevo ¡Uuuh! Eso es que he escuchado a un perro o algo Sí, me he ganado Madre mía, ¿eh? Estamos haciendo un buen partido contra los Lakers Y me tengo que cubrir a mí el más alto, ¿sabes? Me he ganado, ¿no? Sí, 6-2 ¿Cómo? Es... Triple M, tío No, Bulls ¿Cómo se llama? Miami Hits No, lo que yo digo, el Bulls Los Chicago Bulls Eso, eso me encanta, no lo he tirado Métela, por favor Falta de tiro y 2 más 1 ¡Mierda! Bueno, bueno, así que poco falta No, no, la tira siempre al que le hace falta Muy bien, la publicidad y medio es lo que mejor iba para este momento Pero bueno, la he metido porque llevamos 7 ¡Oh! Bueno, con un triple nos empatan, ¿eh? Así que hay que un cuidado No sé quién es el lujo en este Pero bueno Yo te voy a cubrir este al Brand ¿Al Brand? Sí, que no salto ni nada, ¿sabes? Yo también soy alto, pero macho, este... Este se lleva la palma ¡No! Vaya jugador, ¿eh? Tío, falta, ¿sabes? Casi falta más 2 Dos más segundos Falta más 2 Falta más 2 Falta más 2 Falta más 2 Sencilla ¡Vamos! Toma ya, esto ya Tengo que los B ya, ¿eh? Vamos bien, estamos bien haciendo bien este partido ¿Aún no has llegado a un B más? A una de las... O sea, más A una más No, he llegado a un menos A No, A no, menos A No la metas, Gasol Gasol, por favor Gasol, y no Le tapona bien y rebote para mí Se ha tequido ya, ¿no? Y me le quitan por mal pase, seguro Ah, pues no me han quitado por mal pase Mírame Bosch Bosch Mírame, Euron James Aunque la... ¿Bosch? ¿Como la lavadora? Sí Ah, no, como... Es como... Perdón, es como... Como la nevera No, no, también son lavadoras Y también es una colonia No, Bosch No, pero es Bosch, no Bosch Madre mía, ve, ya llevo Es que me gusta mucho defender también Aparte de hacer mates y eso A mí me gusta mucho defender Mira, mira, Euron James Mira que me cojo dentro ¿El que estás cubriendo tú ahora? ¿Ese que has tirado? No, falta personal, mierda ¿El que has tirado tú ahora? Sí ¿Al cubrir a ese? Ya, ya Madre mía, tío Tenía un B ya Joder, y me han bajado menos B Bueno, por una falta personal Que la he hecho sin querer, ¿sabes? Sin ninguna intención del mundo Mira, este lo tapono Está jugando a... Está jugando a Vázquez en el no a Rubi Hostia, ¿te acuerdas el jugo ese de Rubi que tenías? No, sí, sí, me acuerdo Era la hostia Era una demo Era la hostia Oye, es que me sale la rima ahí Que cuando juego a Vázquez Me sale mi vena ahí Gangsta A ver, a ver Vamos No, no, con las cálidas A ver, abajo ¿Para qué vas a gastar? Si no gasto Da igual, tío Pero pareces tonto Si no me he bajado hace rato Eh, chaval Se llama... Se llama correr camino Pero es que si yo soy pivot No sé por qué me ponen de a la pivot Tío, si soy pivot Me ponen de a pivot No me pongas ahí Ya la pigo Porque yo no sé la pigo No entiendo Yo como a fútbol Después se hace drogapista Y la pigo A ver, a ver Con la cabeza que tienes ya Tira, coño Deja, deja, deja Que ese pita falta Ah, no No, siempre lo hacen Venga Mirame que subo para arriba Mirame Llevo el 23, eh Chaval No te miro Chaval, ¿te estás a gusto o no? Es que me se ha clavado a todas las suyas En todas las piernas, chaval Llevo el 23 de Jordan Parece un águila Mira, la fallo Pero uff Me ha gustado ese tiro, eh Me ha gustado ese tiro Aunque soy malo y fallo Uff Estoy al punto de bajar a un muro No, no bajo Pero no, chaval Ahora me va a juntar Ponte a ver el fútbol No, es fácil Mira la tele Ahí No, mira la tele No, no Mira la tele Así Mira la tele Lo dejo en la cama ya No la metas, hijos de puta Bueno, venga Es que si va a ladrar No lo pongo a hacer en la cama Bueno, final del primer cuarto Se está haciendo largo este partido, eh Mira, chaval Salgo en la portada La portada de Sport Industri Industri O no sé Salgo en la portada No he dejo Y hago por el segundo cuarto Es que esto es muy penoso Solo, solo Solo habéis metido Veintiún puntos No, veintidós No Veintidós No, veintidós No, veintidós Me ha dicho No, hijo de puta Guau, pensaba y digo Madre mía No, eso me pasa a mí también Sí, estamos fallando mucho Brian Coy Brian la mete Pero yo me veo para arriba, chaval El también que me gusta mucho a mí de jugador Era el Carmelo Anthony Juan for the day Pero ese jugaba a los Denver Nuggets Y ahora no sé En el equipo jugador Ese también era el Porque sé que ya no jugaba a los Denver Tenía Era moreno de piel Toma, chaval Con giro incluido Esto, eso me encanta El giro es Con azar Eso es Eso es lo que necesitamos Te quedas sin costillas Pum, pum Pero hago eso yo Y mira Primero me rompo las costillas Luego me den los comprados Y cuando caigo me rompo el tobillo ¿Te acuerdas? La caída esa del NBA Ah, sí El negro ese que es súper alto El Paul George creo No sé si lo habéis visto, chavales Pero o sea Salta Casi se salta a la cadastra Y al caer Se dobla Se abre la rodilla Se mete para adentro, ¿sabes? Toma Asistencia más pase Que el problema falta Ah, bueno, ya me han cambiado, chavales Muy bien Pero me han cambiado para nueve segundos, ¿sabes? Que es del palo Bebe agua y entra, anda Es que es demasiado bueno Si podemos Dejamos el vídeo Si podemos No, no se puede A ver si le van a meter copyright Bueno, chavales Que os miréis la lesión Creo que se llama Paul George No sé Pero aquí se rompe Se rompe entero Se rompe entero O sea, la pierna se le pone en el cuello A ver Paul George, creo Es que no sé cómo se llama Si te digo la verdad ahora Pues no sé qué Puff, puff, puff Cómo se ha metido ahí Lo raro es que nadie le cubre, tío Yo tengo a mi Yo tengo a A mi marca personal Me lo parece a mí O Pau Sol tiene un cabezón Fíjate, fíjate No, es por el O sea, es por el pelo Fíjate, mira Todo solo hace un chiquitito Y mira Mira, fíjate A ver, a ver Si se hace, espérate Mira qué cabeza un tío Pero que pone Un gorro Es que parece un gorro La cara que tiene Es la cabeza del pelo O sea, este que está jugando también Tiene un cabezón guapo Tiene una cabeza interesante Tiene una almendra Toma, chaval He estado grabando todas las asignaturas Jajaja 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 Eh, eh, mírame, Ray Allen Hostia, el Allen este es muy bueno Ray Allen, chaval Le he fallado Ah, si te ha quitado de dentro No, 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 no he entrado Hostia, estás a puntito de menos A Vamos, aprovecha la oportunidad No, menos A no A más B, filipollas Ah, hostia No sabes, ¿no? No sabes lo que es más, menos Vale, vale, vale Suficiente, suficiente Jajaja Ay, no coges Jajaja Pero es que ha saltado a tres metros ¿Cómo quieres cogerlo? ¿Qué monedos soy? Por favor A ver, a ver Que ya voy reventado De la cabeza ¿Queras como Estudar derecho El pelo va a cajar un poche ¿Qué haces? Te está abriendo los brazos Joder Me está abriendo los brazos Ah, aquí No, aquí A mí me está abriendo Lucho No, no me lo miras en el mundo No, no me lo miras ¿Qué es eso en la cama? Jajaja No falles eso, por favor Toma, asistencia Me gusta Pues últimamente me están saliendo buenos partidos Ahora se pensarán que yo solo subo los vídeos que hago buenos Pero te lo juro Que el primero era del Houston Rockets O sea, y justo el partido que venía después era este No hay una opción O sea, no hay ¡Vamos, Libro en James! Mira, mira el mate que se va a hacer, ¿eh? ¡Pum! Se ha roto ahí toda la muñeca Perdona, personal, reponer un poco la tonesta Pero me ha dicho que se ha roto Cambia de canasta, por favor Es que la de danos ha bajado bajo tierra, estaba con los topos A ver, ¿saben los de...? ¿Dónde está el que yo tengo que cubrir? Aquí, al 27 Todo el rato, yo tengo que cubrir al 27 Los increíbles, los topos esos Sí, un socavador Sí, un socavador ¡Ay, que he hecho un robo! ¡Madre mía! ¡Y sin querer! ¡Qué bueno soy! Si no has dado triángulo para taponar No, pero es que no he taponado, lo he robado ¡Oh, qué bueno! Robo tapón terminado en carrera Ahí en canasta Carreras, eh, claro Muy bien, tío ¿Bario es eso? Pues está claro No, tío, es que no se ve muy bien Y ya que tengo una capturadora en HD, madre mía Ahora vamos, tío, y nos ocupamos el gato Me lo voy a agazar, no se ve tú bien Vamos, 26-31, descanso Vamos, vamos a descansar No No, eso fue un... ¿Dónde está? No sé No sé, voy a agarrar de nuevo ¡Descanso! Seis puntos, dos asistencias Este se supone que es el mejor del partido O el mejor de mi equipo Pero si yo llevo más, yo llevo seis puntos Un robo Dos asistencias, un robo Llevo un par de rebotes ¿Por qué nunca me dan el mejor del partido? Mira, seis puntos, dos rebotes, tres asistencias Cierta por el, pero un robo Tío, porque a mí no me dan nunca el mejor del partido Me lo merezco Me caen mal Sí, eh, yo creo que es eso Me tienes mal día En el anterior episodio, tío, o sea ¡Oh, qué bueno! Llega más, vamos a Chalmers ¡Inspector! ¡Inspector Chalmers! ¡Inspector Chalmers! ¡Ostia, eso es de los Sims! ¡Gravete, Inpector Chalmers! ¿Qué quiero decir eso? Sí ¡Inspector Chalmers, chaval! ¡Hostia, qué llena! Mira aquí cada tarde... ¡Inspector Chalmers! Pero mira aquí cada tarde mismo lo siento, ¿eh? Pues no me acuerdo A ver, todo el pasillaco Madre mía, que parece la reina de Cazamastra Madre mía, pues si yo le he puesto ahí el brazo, ¿verdad? Que caro Sí, el brazo El Kobe Bryant, ¿y qué quieres? ¡Triple! Intenta triple Yo no me con triple, me voy a chaval Me está diciendo que le hagan más puntos Por asistencia Por asistencia que por canasta Sí, exacto Por asistencias, tío, no ganaste Ya lo hago Pero hombre, si me la dejan a huevo, ¿qué quieres? Asistencia No, permitirá agotar Vamos, no, porque ha fallado, ¿eh? Pero me lo habrían dado, permitirá agotar Porque, o sea, he hecho el... Mira tu cabeza y me da el gasol Es que... Tío, mira, tengo los pelos de punta ¡Pum! ¡Chaca, chaca, chaca! Mira, tengo los pelos de punta Dos más uno, ¿eh? Encima dos más uno Porque, mira Sí, mira, la meto Este efecto me encanta O sea, que solo se te ve a ti en color Y a nosotros me voy a coñar Me encanta Lo que pasa es que provoca falta O sea, es el cien de tiro Me sube la mano O sea, toma Y esa, ya Y esa la voy a meter No ¡Oh, sí! Toma ya ¡Qué gasto, chaval! Madre mía, que me voy a... A ver Que vas a subir al... Ahora no, a lo siguiente Ya, por favor Inventad una letra nueva del alfabeto Por favor, solo para mí Buah, está haciendo un buen partido, ¿eh? Me está gustando Lula, un c punto Dos rebotos Tres asistencias Te pone cien por cien ahí, ¿eh? ¡Mala mía! Mira, veo un menosa de momento ¿A ver si podemos llegar al masa? No creo Como mucho llegamos al A Aunque ya verás que ahora Vamos a empezar a bajar Siempre me pasa lo mismo Igual menos ahí empiezo a bajar Me quedo siempre en el más, ¿eh? Pero bueno No da igual ¡Hola, pavo! ¿Pero cómo lo vete así? Si te hemos puesto la mano dos ¿Te voy a contar que soy cero? Sí Me está dormiendo los brazos, ¿sabes? Con la cabeza Venga, ahí Ahí Sube Sube Voy a cerrar la ventana por si acaso He escuchado a un perro y se tirado para abajo ¡Jeje! Bueno, no creo Es pequeñillo, ¿eh? Falta por la espalda Toma Míratele Míratele Muy bien partido Descansa ya que me damos un segundo Vale Está buscando como estoy jugando al entrenador Y eso a mí Si, 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 si Te ha quitado también un nueve minutos O sea, nueve segundos No sé cuánto va quitado, pero bueno Estás en el 38, creo Me aparece ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ahora sí que me meto! No, no, no El lebrón lleno a meter Es que no falla No falla una ¿Pero cómo que pone bonus? ¿Eh? No sé qué significa Porque no es que yo no juega más No, no lo sé Pero oye Me da igual A ver, ahora me toca cubrir al 3 ¿Sabes? Me toca los bajitos siempre, ¿no? Con lo que se ve Todos putos altos ¡Mírame! ¡Échate! 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 ¡Ay! ¡Jole! ¡Mucho caso! No puede ser, por favor De mi vida ¡Tira ya! ¡Tira ya! ¡Charmers! ¡Inspector! ¡Inspector! ¡Tira! ¡Tira triple! ¡Tira triple! ¡Lo está esperando hasta el último segundo! ¡Pum! ¡Pum! Casi, casi Bueno, vamos al último cuarto Esto ha sido un buen partido La verdad es que nos está gustando ¡No lo voy a gozitos! ¡Pum! Y pues nada Pues... A ver qué me sale, ¿no? ¡Está puesto! ¡Es muy bien! ¡Está fresquito esto! Hombre, esto está frío ¡Qué lloro! Venga, vamos a sacar Ganamos de 18 Joder, está bien No os podéis quejar Es que está el teclado Pero no me voy a hacer Si va a apagar la cámara ¡Pum! Bueno, mira, 13 puntos 2 rebotes, 3 resistencias De rebotes y resistencias Estoy haciendo pocas Pero oye, estoy metiendo puntos ¿Qué quieres? Está bien Voy a montar algo Voy a montar algo Porque... Voy a... ¡Mudar! Mierda, tío, punto Bueno, bueno Haz allá, haz allá ¿Qué haces aquí? ¡Hombre! Bueno, lo último la he metido 19, ¿eh? Les acabo 19 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Siempre que hagan perdido Hacen el... La presión esta Mira, me voy Ay, qué buena, joder Y ahora me giro así Y le hago pum Y ahora me meto aquí Si me dejan, claro Vale, ahí con los estornudos Madre mía Si te vas a morir Me he constipado Te vas a morir así, ya Joder Si, si, tío, me he rentado A un niño O duele Normal Para liar estos nudos, no, por favor Echate No, tío, no la metas ¿No quieres echarse? Joder 19 puntos Mira al medio Mira al medio, tío Joder Llevas 13 Ya He hecho 19 puntos Bien, sacamos 19 No que haya hecho 19, tonto No me mates No me mates Tranquilo que no te mato Hola, Snake Que, pues se había cogido el rebote Yo Madre mía No mete un punto, eh Que lo sepas Es punto seguro Vamos Fallo Espera, el siguiente Si, ¿no? Eh, saco yo Al menos no te apuesto Que me interesa Hombre, porque no he hecho nada No soy mi culpa A ver Charmers Inspector Aquí Como chupa Prueba triple Prueba triple Sí, sí Que me la pasa el inspector Mira a mí Mira a mí Por favor Hugo Que se ha robado Esto sigue a punto, eh Dale, dale Fallo Uf, que mal No, que malísimo No, mierda, mierda, mierda Que no llevo Que estoy cansado Suerte, tira Otro robo Otro robo Otro robo Otro robo más ¿Pide? Si la estoy pidiendo Pero no me la pasan Madre mía Que chupones, chico Madre mía Pero si llevo tres robos, ¿sabes? Y en mi vida no he hecho un robo Madre mía No, ese me la mete Ese me la mete Uf, que buena Madre mía Que estoy llegando a la Por favor Quiero llegar a la Es que Es que Mételo Mételo Si lo metes Ya está Probo Asistencia Uf Lo están haciendo apuestas, tío Ya te lo digo, eh Ya te juegas, tío Es que siempre pasa Lo mismo que bajarme la cara Tú, tío Te queda Es que Dos bajas Para conseguir Yo que sé Algunos hermanos Tío Y te pasas Quince partidas Para conseguirlo Venga, hombre Dujo Quítasela, quítasela Uf, no te sonaba Venga, uf Venga, tengo que mantener esta línea Vale, dale, dale No lo pases siempre Es que no, como quiere que digas Y este no se ha de aceptable Pues tu prueba El código de la arena Sí, el código de la arena Uf Uf ¿Qué te pasa? ¿Quieres ir a la cama? Mirame aquí, mirame aquí ¡Inspector! Que buena Tócalo, tócalo Y... ¡Venga! Vamos Seleccione, tío Ay Asistencia Seleccione, tío ¡Wey! Tiene una frecacidad Eso es Yo lo que quiero ver Genial, chaval Genial Estoy jugando Genial Jeje O sea Llevo el 23, chaval De Michael Jordan Como tiene que ser Un mago como él El que sigue grabamos Magic Jordan Eh, vale Eh, chaval Me la voy a pasar si te apetece No, esto ya está Ya está No la pasas No sé por qué Cuando vamos ganando hace esto Ya está Y esperas Te lo juro, te lo juro Pues nada, chavales Estáis viendo aquí Que se va a acabar el partido Vale, pues venga Un segundito Va a tirar Y se acabó el partido Ya está Tira un poco Venga, tira Y Dentro Y a ver ahora Me aperro Y dentro Nada, chavales Te da un Mero por segundo HLG Ah, LG Si no Vale Pues nada, chavales Eh, nos despedimos Hasta aquí del vídeo Espero que os haya gustado Si es así, dale like Un saludo Y nada, nos vemos Por el canal de mi hermano Eh, está siempre en la descripción Y en el canal de destacados Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós